La quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España 2021 tiene meta hoy en Albacete. La ciudad ya está preparada para recibir al pelotón de ciclistas que partía desde la localidad conquense de Tarancón y que tendrá que recorrer 184 kilómetros hasta llegar a esta meta situada en el Paseo de la Cuba. Mientras tanto la ciudad ya aguarda con gran expectación la llegada de esta competición deportiva que es una de las más importantes del país. Desde primera hora de la mañana la ciudad se preparaba para la llegada de la Vuelta Ciclista a España ultimando los detalles organizativos y con la instalación del Parque Vuelta en el entorno del recinto ferial con una zona para los aficionados al ciclismo, degustaciones y concursos. A primera hora de la tarde decenas de aficionados comenzaban a llegar al entorno de la meta para recibir con gran expectación a los deportistas. Desde primera hora de la tarde ya aquí para ver la meta, la llegada de la Vuelta, ¿no? Sí, efectivamente aquí estamos. A ver, a pillar buen sitio. Nos hemos puesto detrás de la meta para cuando lleguen intentar ir a verlos cuando vayan a los autobuses. Muy bien. ¿Sois aficionados a la Vuelta? Sí, somos aficionados. Nos gusta verlos todas las tardes. Muy bien. ¿Y qué supone que Albacete sea una de las ciudades en las que finalice una carrera de la Vuelta? La verdad que es un orgullo para la afición de aquí, de la provincia, eso. Y aparte todo lo que mueve, la gente que llama. Y la verdad que es una experiencia bastante buena. Muy bien. Bueno, no sé si podemos hacer porra. ¿Quién creéis que va a ganar la carrera? Yo creo Caramburu. ¿Y qué supone que tengamos por aquí esta importante competición en Castilla-La Mancha, aquí en Albacete? Yo creo que supone mucho. Además ha salido de mi pueblo, que es Tarancón. Y no he podido verla salir. Hemos venido aquí a ver la llegada. Bueno, viendo la carrera hoy, esperando un poco que entren los ciclistas. Esperando. ¿Y si vieras de dónde venimos? ¿De dónde? De Barcelona. ¿De Barcelona? ¿Pero gusta ver la carrera? No. No. Hemos venido a pasar el día, hemos comido y de pasada pues a ver la carrera. ¿Y qué les está pareciendo Albacete? Hombre, pues chulísimo. Chulísimo, de verdad. Yo había estado ya dos veces y me ha gustado mucho, mucho, sí. ¿Se han encontrado con que tenemos la Vuelta ciclista? Hombre, mira, aquí estamos dos horas aquí arrepinchadas. ¿Quiénes vienen? ¿Cuántos vienen? Pues mira, mi marido, mis dos sobrinas y la tía. Ah, bueno, en familia todo. Todo en familia, sí. ¿Son aficionados al ciclismo, a la Vuelta? Bueno, nos gusta, nos gusta, sí. Yo no es que sea aficionada de esto, pero sí, nos gusta. Mi marido, eso. Sí. Mi marido, sí. Vamos a preguntarle a ver quién cree que va a ganar la carrera. ¡Oh! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Al final dices, ya lo decía yo. Bueno, ¿qué es aficionado, me dicen? Sí, bueno, como todo el mundo. Cuando tenía 20 años iba a correr para arriba, para raro. Hacíamos carreras entre aficionados y luego pues va siguiéndolas a eso de profesionales. ¿En la televisión todas las tardes? Siempre que puedo, pues la veo por televisión y cuando pasa por cerca de casa, pues procurar verla también. Muy bien. Bueno, por Barcelona también pasa la vuelta, ¿no? Claro. Y vueltas como esta que pasa ahora y más simples y más de eso, que ves que sacan la lengua, ya no les queda nada casada, más que esos que a veces se tumban un poco. Los profesionales dicen, ya lo tengo hecho yo, déjalos correr. Bueno, pues nada, aquí animar a los ciclistas cuando entran. Claro, sí, todo lo que pueda. Y más si es un español el que va adelante, más aún. Mientras, la carrera avanzaba sin complicaciones aparentes, en terreno llano y con algo de viento que apenas dificultaba la etapa a los ciclistas. Sin embargo, a falta de menos de 12 kilómetros para la meta, se producía una caída masiva en la que se ha visto envuelto el hasta ahora líder de la general, Reyn Taramae, obligando a ceder el mayor rojo a Kenny Eleisonde. El ciclista belga Jasper Philipsen era el primero en cruzar la línea de meta en un sprint que lo hizo lograr su segundo triunfo en la competición. El ganador del martes, Fabio Jacobsen, entraba segundo y perdía el liderato de la clasificación de puntos, mientras Alberto Dainés entraba tercero en meta. A la cita tampoco han querido faltar autoridades políticas que han resaltado la importancia de que la Vuelta Ciclista España haya pasado por nuestra comunidad autónoma en la cuarta etapa que tuvo meta en Molina de Aragón y en esta quinta en Albacete, que suma 22 ocasiones en las que ha sido final de carrera. Con esta quinta etapa, la Vuelta Ciclista abandona Castilla-La Mancha para continuar la competición en la Comunidad Valenciana este jueves con meta en Cullera.